¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a un video más de Nico Vlog. A mi, a mi, no me puedes engañar, sé que alguna vez tuviste en el colegio o en la universidad un típico profesor al que le encantaba sacar muchas copias. Ni una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro juegos de copias. Pero en realidad, ¿qué hacemos los estudiantes con esos tantos juegos de copias que no saben dejar los profesores? Es por eso que en este video quiero recrear tan solo cuatro de las tantas cosas que hacemos los estudiantes hoy en día con el montón de fotocopias que nos mandan a sacar los profesores. Tengo mis copias, al fin voy a estudiar. No, mejor una foto para Instagram. Tengo mis copias, ahora sí voy a estudiar. ¡Tengo mis copias, al fin voy a estudiar! ¡Ay, mi copia! ¡Hey, tengo mis copias, al fin voy a estudiar! Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué me tienes que contar? ¿Qué no? ¿Qué? ¡Ah, ya la vida, ey! ¿Y entonces? Tengo mis copias, ahora sí voy a estudiar. Si te gustó, no olvides darle un puñito arriba, compartir el video en todas tus redes sociales, seguirme a mí en todas mis redes sociales que aparecerán en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!